Este video muestra el momento en que un grupo de hombres se preparan para atacar al jefe de seguridad pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Un camión se estaciona en medio del céntrico Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. Del interior bajan una veintena de individuos con armas largas. Otros se quedan arriba del vehículo, desde donde se organizan y apuntan aparentemente en espera de la camioneta del funcionario, que fue baleada con armamento de guerra, según confirmaron las autoridades. Dos policías que eran escolta del jefe de seguridad y una mujer que pasaba por la zona murieron. Omar García Harfuch recibió tres balazos, pero sobrevivió y culpó del atentado al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios del país. Como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, García Harfuch ha sido clave para capturar a cabecillas del crimen organizado. Las autoridades informaron de varias detenciones vinculadas al ataque. Hasta las 8.30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas. Tanto el gobierno federal como el local indicaron que el atentado estaría relacionado con el crimen organizado, sin culpar a algún cártel en específico. En la zona metropolitana del Valle de México, conformada por la capital y su vasta conurbación, operan unos seis grupos del crimen organizado, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación ¡Vamos! ¡Vamos!